Las grandes marcas de la industria del lujo han logrado ser reconocidas y diferenciarse del resto ya sea por sus creaciones, por la creación de algún monograma o por su vínculo con alguna figura o forma especial. Ese es el caso de Cartier que por años ha sido relacionada con la pantera. Pero ¿cómo fue que surgió la icónica pantera y qué representa? Esa es la historia de la que les voy a hablar hoy. Se tienen registros de que Cartier crea su primer motivo de manchas de pantera en un reloj de pulsera en 1914. El pavé blanco y negro de diamantes y onyx que recrea el moteado de la pantera inaugura un estilo de trabajo en la joyería. Ese mismo año, Louis Cartier encargó al ilustrador y pintor francés Georges Barbier una acuarela a la que llamó Dama con Pantera, obra que fue utilizada en primer lugar para un cartel de exposición y que posteriormente fue retomado en la publicidad de la mesón. Y así fue como la mujer pantera empieza a dibujarse. ¿Pero quién era ella? Pues se sabía que era una mujer independiente, libre, femenina, salvaje y bella. Ella era Jeanne Toussaint, colaboradora y musa de Louis Cartier. Una mujer original, creativa y exigente que además era la directora de creación de la alta joyería Cartier. Entre las asiduas coleccionistas de las piezas panter destaca la duquesa de Windsor, Barbara Hewton, la princesa Nina Aga Khan y por supuesto María Félix, apodada la pantera mexicana. El proceso de elaboración de una pantera de Cartier es digno de destacarse por el extremo cuidado en el detalle, pero son las manchas las que más llaman la atención por el trabajo que suponen para determinar el volumen. Las formas de estas manchas son poligonales, triangulares o romboides y nunca son iguales. El trabajo de engaste para dar el efecto del pelaje y las manchas se llama poal y es un secreto de fabricación que solo Cartier domina.